Ha muerto embarazada. Gema López en shock no puede hablar del trágico suceso en Sálvame. En shock se debe de haber quedado la periodista Gema López al conocer el triste final que ha tenido a sus 36 años la influencer Emily Mitchell, y cuya trágica noticia la colaboradora de Sálvame no ha podido dar en el espacio televisivo. Según recoge ABC, la influencer estadounidense Emily Mitchell ha fallecido repentinamente a los 36 años el pasado 22 de diciembre, como ha adelantado la revista, People. La muerte de la bloguera ha sido un shock pues además de tratarse de un fallecimiento repentino, Mitchell se encontraba de cuatro meses a la espera de la llegada de quinto hijo. Se encontraba tomando un café y unas tostadas cuando empezó a encontrarse mal. De repente dejó de responder, cuentan. El marido de la bloguera, que vivía en Rhode Island, no tardó en llamar a los médicos, que nada pudieron hacer por la influencer. Ahora tratan de esclarecer las causas del fallecimiento. De la creadora del blog, The Hidden Way. La plataforma GoFundMea organización una colecta para donar dinero para la familia. Por el momento ya han conseguido recaudar cerca de 123.000 euros. Estamos seguros de que EM está ahora en perfecta comunión con Dios. La palabra de Dios nos da perfecta esperanza, dice el mensaje. Y prosiguen, estamos desconsolados por su fallecimiento y como comunidad deseamos expresar nuestro amor por su familia a través de esta recaudación de fondos. Estos fondos se destinarán a la educación de sus hijos el próximo año, así como a los muchos costos que Joe y los niños enfrentarán mientras se adaptan a la vida sin Emily. En el mensaje escriben que agradecen las preocupaciones por el repentino fallecimiento y dan las gracias por los mensajes y llamadas de apoyo en estos momentos tan difíciles.